...hace largo, de cabeza el corte atrás, toca Sánchez el uruguayo, el balón se equivoca, Tijuana viene, aparece Dorland, 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 ¡sí! Número 8, Dorland Pavón, grave equivocación de la defensa, Helio Castro abanica de fea manera y Pavón no iba a perdonar, aunque rebote el esférico en Vilar que desesperado trataba de cubrir, apenas, apenas comenzando el segundo tiempo, Tijuana 0, Monterrey ya está ganando. Error increíble de Helio Castro, no mide el bote de la pelota, abanica feo y con la velocidad que tiene Dorland Pavón, esto era cuestión de trámite aquí. Aquí está Cardona que hoy no nos ha regalado esos cañonazos, tiene una pierna impresionante para pegarle, aquí el balón, no está adelantado, llega Cardona, defina el golazo, ¡sí! Con la firma de la casa, ¡gol! Se pierde otra vez en la salida, aquí quería el Chema Cárdenas dejar en fuera del lugar y se la ponen servidita, creo que todos sabíamos que iba a ser Cardona cuando el balón le queda votando y Vilar salía a apretar, pero después lo termina pasando el balón dramáticamente para Tijuana, ¡qué golazo de Monterrey! Abilita, el topo Valenzuela por el otro costado y estas para Cardona son pan comido, la bajó con mucha clase y después definió ante la salida de Federico Vilar que se arrepintió, quiso regresar, era demasiado tarde el sexto gol ya del torneo para el colombiano Edwin Cardona, decía, no aparecía, no aparecía, no aparecía.